Bueno, estamos ante una finalización del verano, del fenómeno del niño que ha atravesado el país. Eso ha traído una sequía en diferentes cuerpos de agua. Decir que, particularmente en la Ciénaga del Llanito y para sus habitantes, hemos venido suministrando desde la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, agua potable por carrotanques. También decirle a toda Barranca Bermeja que esto no afecta el abastecimiento para la ciudad, ya que nuestra captación se hace en la Ciénaga San Silvestre, la cual está en permanente monitoreo y no ha generado niveles de alerta. Afortunadamente, los reportes del IDEAN han generado que inicia la temporada de lluvias, como lo hemos visto por estos días, y eso ha venido incrementando los niveles de los cuerpos de agua, como lo es del río Magdalena, la Ciénaga San Silvestre, y por ende la Ciénaga del Llanito que esperamos con lo que está pasando en el comportamiento climático empiece a incrementarse sus niveles en los próximos días. Nosotros estamos pendientes de instalar una mesa técnica para revisar los componentes de la Ciénaga, revisar el comportamiento, porque esto se ve afectado en buena medida por el trabajo que hacen en la represa hidrosogamoso, con las aperturas de las compuertas. Entonces, en ese orden queremos hacer un equipo técnico que nos permita establecer unas medidas para salvaguardar, no solamente los niveles, sino la fauna y la flora silvestre de este territorio.